Un día de mucha alegría porque las gestiones al respecto se vienen realizando hace muchísimos años, aproximadamente ya una década, para poder contar con algo tan necesario como es un punto de atención, una oficina bancaria en nuestro pueblo. Y realmente hemos gestionado desde la municipalidad, ante el Banco Nación y también ante el Gobierno Provincial y el Banco Patagonia para poder tener nuestra entidad. Y bueno, para poder avanzar en las gestiones necesitábamos de fondos que nos permitan poder afrontar algunos gastos necesarios, como por ejemplo acondicionar inmuebles, poder pagar servicios de transporte de caudales, realizar algunas otras obras de infraestructura. Y en ese sentido, sin el apoyo del Gobierno Provincial, no podríamos avanzar en las gestiones. Así que la verdad que lo recibimos con mucho agradecimiento y con mucha alegría. Desde ya que nos solicitan al municipio que brindemos el espacio y de las alternativas que propongamos, el banco va a decidir cuál es la más propicia y las adecuaciones que hay que hacer. Pero sabemos que necesitamos un piso de dinero para generar esas condiciones y bueno, contamos con eso ya a corto plazo. Así que muy contenta. Y esto le va a cambiar la vida, ¿no? A los vecinos y vecinas. Sí, absolutamente. Estaban haciendo viajes de 120 kilómetros para ir a hacer un depósito o para recibir su sueldo o su tarjeta cuando quedaba trabada en el cajero. Así que bueno, serían 240 kilómetros que se van a ahorrar y bueno, eso es fundamental, poder llegar con estas respuestas, que son las que la gente necesita.